Así es la vida en California Siempre dijo el chavalón Con un whisky en la mano Y escuchando un corridón Se alegra al muchachón Se le altera la sangre Hombre de mucho valor Siempre brinca y te ofrece su mano Si ocupas La humildad se le derogó No la celebramos Ni mucho menos Ofensivo nunca Amigos tiene de sobra Su mano derecha El tres y si andamos Tomando la música en vivo La que me logra aprender Que traigan al legado Que traigan instinto Y a mi compa el coronel Como el gordito no ya me conocen O como Spanky también Para las dunas los racers Y pa' quitar el estrés Un pajo de la sobrabo De polvito blanco Ya me manché la nariz No soy alto ni chaco Pero no me aguanto Con mi gente Estoy al mil Y aquí venimos con nombre Mi compajera Porque así es la vida En California viejón Y puro legado Siete viejos Yeah Pajas de verde es las que manejo Y se preguntan por qué Trabajo un día Llega